Todo muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Te vemos entero, te vemos entero. Sí, 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 así estoy. ¿Cómo está tu corazoncito? Sabemos que ha habido muchas críticas, ha habido mucho hate, no nada más contra ti, sino contra Irina. Todo bien, todo bien, nada más, pues es un proceso que estamos pasando y que estoy pasando yo y he rodeado el amor de mi familia, de mis hijas, de mi papá, de mis primos, de mi gente más cercana. No eres un hombre de escándalos, Gabriel, y estas cosas obviamente de repente te sacan de onda, te pueden llegar a afectar psicológicamente o moralmente. Pues no, 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 afortunadamente no. Gracias, chicos, todo muy bien. Por su parte, Irina Baeva dice que quiere enfocarse en su carrera y seguir soñando por conquistar nuevos objetivos profesionales.